Hola amigos de YouTube, bienvenido al canal Trenor Gelazar Hoy vamos a hacer la review de este cooler, Regmeyer Cooler 4 Ya hemos tenido la versión Pro en el canal, tiene la review completa Ya hemos hecho el unboxing, primeras impresiones de este cooler Pero ahora vamos a ponerlo a prueba con diferentes juegos Para ver la calidad de enfriamiento que tiene este cooler Sin nada más que decir, comenzamos Ya hemos colocado el cooler en el teléfono Pero nos damos cuenta de un detalle Es que en la parte de arriba se puede regular Mientras que en la parte de abajo no Solamente se regula en la parte de arriba Pero aún así, el ancho es bastante grande Creo que todos los teléfonos que en la actualidad existen Pueden entrar en este teléfono Muy bien, acá también nos damos cuenta que tiene un botón El cual nos dará dos regulaciones El primero es más débil que el otro El segundo es más fuerte Y en la tercera vez que presione ese botón Se va a apagar el ventilador Luego de haber dicho eso Vamos a ponerlo a prueba Pero antes, vamos a ver por acá Vamos a entrar por acá Entramos y vamos a ver la batería Y está a 37 grados Vamos a utilizarlo Pero antes vamos a conectarlo por acá Para que puedas darte una idea Ahí está Un botón se prende Y ese es el máximo que puede ser Y en el tercero se apaga Entonces vamos a utilizarlo en el máximo Ahí está Puedo sentir el airecito Y ahora vamos a voltearlo por acá Vamos a entrar a un juego Por acá Vamos a jugar Call of Duty Y ahí está Poner Vamos a jugar cualquiera A ver Multijugador Vamos a iniciar Entonces vamos a jugar Carlos Dutti Para ver cuánto nos ayudaría A mantener la temperatura Si sube Si baja Si permanece constante Y también vamos a ver La batería Tenemos 43 de batería Estamos utilizando Los gráficos En máximo Y en la mejor calidad posible Además estamos jugando A 120 Hz Que me permite jugar El Poco F5 Muy bien Vamos a ver Qué tal nos va No soy tan bueno jugando Ok Además es un poco complicado Estar jugando Y estar grabando Vamos a ver por acá Esperando a un jugador Falta un jugador Para Ya para terminar Ahí está Ahí está Ya estamos Entonces Puedo sentir En la parte de atrás Que Se está refrescando Ahí está Comenzamos con 37 grados Recordemos Después de Un par de partidas Vamos a ver Cuánto Se va a enfriar El teléfono Y cuánto Va a ayudar En mantener La temperatura Y la batería Para que mejore Recordemos Que es un poco Difícil Estar viendo La pantalla Estar jugando Ahí estamos jugando Ahí estamos jugando Me mataron Ahí está Dime 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 que juegas tú Aparte de Carlos Dutti Yo juego Por ejemplo Will Rift Mobile Legends Bam Bam Y también Target de Zombies Que mayormente Se puede jugar sin internet Bastante interesante Pero mayormente En mis tiempos libres Juego No soy tan No soy tan aficionado Pero siempre trato De traerle juegos Al canal Para que estén Informados De los diferentes Juegos que hay Vamos acá Probando el cooler Recuerda que tienes La review Del hermano mayor De la versión pro Ese si era más robusto Y tenía más niveles De ventilación Para poder enfriar El teléfono Esta es la versión Recmeyer Cooler 4 La versión Normalita Que cuesta Aproximadamente Entre los 30 y 40 dólares Ok Creo que 30 dólares Es el precio Más regular Porque la versión pro Si está a 40 dólares Dependiendo Si la encuentras En ofertas O Digamos Con cupones de descuento Pero su precio Rondan parecidos También La competencia De estos coolers Es La versión De los Black Shark Que tenemos La versión 2 pro Y la versión 3 pro Ahí está Vamos jugando bien Llevamos 5 minutos De video Por si quieren Comprarse El poco F5 Es buen teléfono Para jugar Buena batería Un procesador Bastante decente Y una pantalla También Bastante Disfrutable Es Con respecto A lo que es El poco F5 Ya bajó de precio También Por si quieren Comprarlo Y se me hace Bastante Interesante Vamos a ver Por acá Sigamos jugando Un rato más Es un poco Complicado Jugar Pero Ahí estamos Haciendo la prueba Creo que Voy a poner Un poco más Ahí está Un poco más De brillo Porque creo que Estaba un poco Oscuro Ahí estamos Además Quiero comentarle Que el cooler No se me hace Tan pesado Porque Al ser Digamos Menos robusto Tenemos la facilidad De que De que Pese menos Y se nos haga Menos incómodo Ahí está Algunas características Del cooler Aproximadamente Siete minutos Ya Ahí estamos Jugando Doscientos Fresquito El teléfono La parte de atrás Que está Enfriando Esperemos Y acabamos La partida Que me hace Más factible Hablar Jugando Carlos Dutti Porque estaba Intentando Jugar With Rift Y creo Que en With Rift Pongo más Atención Al juego Y no puedo Hablar Mucho No termina La partida ¿Cuánto vamos? Cuatro Minutos No quiero dejarla Abandonada Quiero ganarla Pero no terminamos De No termina Creo que llegamos A los cien puntos De terminar Los minutos Si creo que tenemos Que llegar A los cien A ver Vamos a 72 No llegamos A los cien Todavía Pero ya Falta poco En Aliexpress También venden Cooler Económico Pero se me hace Muy Digamos Muy chafa Porque Digamos Que después De un rato Ya dejan De enfriar Dejan De botar Airecito Caliente Y ya No enfrían Como al principio Pero también El precio De estos Son bastante Económicos 5 o 10 dólares Entonces Eso hay que tener En cuenta Siempre les traigo Productos Económicos No tan caros Pero tampoco Tan baratos Pero que Sobre todo Rinda Y le podemos Sacar El mayor Provecho Posible Vamos 91 Ya mismo Terminamos De jugar Ya me quedo Sin balas Donde está Me mataron Que vamos Que vamos A ganar Voy a ir Con este Más rápido Para matar Al enemigo Al enemigo Ya acabamos Entonces Ahora si Vamos a revisar En cuanto Nos hemos quedado De enfriamiento Vamos a ver Vamos a cerrar Y volver a abrir Recordemos que está abierto With Rift Vamos a ver Vamos a ver Por acá Vemos Batería Y lo ha mantenido En 35 grados Ha disminuido La temperatura De 37 Que comenzamos Ahora está En 35 Y podemos Entrar por acá Podemos entrar Por acá Vamos a entrar Al juego Ok Para que ustedes Puedan ver La calidad gráfica Que hemos estado jugando A ver por acá Vamos a ver por acá La calidad gráfica En la cual Hemos estado jugando Para no tener Ningún inconveniente Ahí está Esperemos que cargue Ahí está Quede en segundo lugar Y vemos por acá La calidad gráfica Configuración Gráfica Y hemos estado jugando En ultra Disculpe Hemos estado jugando En ultra Y la calidad baja Porque no puedo Jugar en máximo Y este Muy alta No Automáticamente en ultra Baja a baja Ok Si pongo ahí No se puede jugar Entonces hemos jugado En los gráficos Más potentes Que hemos tenido Y ha seguido Enfriando Ahora El cooler Por el precio Que está Si no tienes mucho dinero Lo puedes encontrar Hasta por 30 dólares 25 dólares Y si te interesa Puedes comprarlo Pero se ve Menos elegante Que digamos En la versión pro Acá está Ahí lo tenemos No es RGB Como en el otro Si era Este es solamente Algunos colorcitos Que podemos apreciar Entonces Hasta ahí Vamos a dejar La review De este Cooler Que es En Raymire 4 Normalito Dime En la caja De comentarios Que tal Te ha parecido Si funciona Si te interesa Si te llama la atención Este cooler Para que lo puedas comprar También existen Otros coolers Próximamente Me vendrá La versión De Black Shark 2 Pro Lo vamos a probar Y quizás También podemos hacer Un versus De cooler Y también Un resumen De todos los coolers Que he estado probando Muy bien Eso ha sido todo Ya sabes La mejor manera De apoyarme Es suscribiéndote Dándole like O hacer un comentario Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima